No sé que... Acá yo con mis compañeros hemos dado un nombre allá de Mamautas de Glorioso De Mamautas Mamautas, mamautas, mamautas Mamautas Hay más que el profe Oye, lo que más nos falta hablar A la perriete Oye, mira los Lo que más falta hablar ¿Qué abrazo viene la banderona? ¿Qué? ¿Los Inocentes? No, esto lo vamos a llevar No, eso es la banderona Vamos a hacer, vamos a ver No, podemos ir No, querida los Inocentes Bueno, eso va a decir De todos los quintos Queremos hacer uno de aquí para este Que esté dibujado a Simón Bolívar Una banderona así cuadra Y ya no hay que ser Simón Bolívar No, no hay que ser Cuadrada ya con los Inocentes No, no hay que ser No hay que ser Claro, no hay que ser Simón Bolívar ¿Está bien? ¿Está bien? Si, no por qué aceptan el burro O si no, o si no un burro Peñado en Simón Bolívar ¿Sí? ¿Sí? ¡No! ¡Sí, no! ¡Sí! ¡Ma! Ismael, tu mamá me estás gritando. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí está ese... ¡Shh! 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 A ver, amores. 11 y 45, no se escucha aquí. Vamos a terminar la clase. Guarden sus costas. ¿Cómo se llama el aviador? ¿Este es el chico de 10 horas? ¿Quiñones? A ver... Este... Chicos... ¿Tienen el nombre para que mañana tengan... Ah, viajeros. No, 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 no. ¿Qué pasa? Amautas es el chico de mi. Sí, 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 sí. Está bonito. Amautas es mucho más que ser maestro. Mucho más que ser maestro. Ok, chicos. Mañana nos vemos.